Te veo en la calle Y se alejan después con disimundo Hoy siempre contigo y esa mujer Que me conoce desde mi corazón Los dos suplentes después de hacer fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos No me quema la memoria de tu abrazo De la pasión de cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos Invertándote Cuanto tiempo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Como un deseo De tu fantasia Mientras mis manos Con tus manos Me acaricía Y sin ti pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión de cuerpo a cuerpo Con los cantamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos Invertándote Cuando tiempo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche No buscamos tú y yo cariño Por no estar solo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Oiga, cada día, mamita Cada noche Mami, deseándote Deseándote Oh, eh Cada día, cada noche Cada minuto te tengo en mi mente Oiga, mamá, siempre yo estoy presente Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Oiga, mira, si te deseo Cada momento, mamita Cada momento, mamita, cariño Deseándote Cada día, cada noche Solamente Te necesito, mamita Que necesito, mamita A mí la toma, mamá Sabrosito Cada momento Cada momento, cada momento Cada momento, cada momento Cada momento, cada momento Esperándote Cada día, cada noche Por eso yo quiero que sepa, cariño Ay, mira que me gusta contigo Esperándote Cada día, cada noche Ahora tú lo sabes, mi amor Y no te niego Mami, te mira, na, na Deseándote Cada día, cada noche Oiga, amor, eso te pido Oiga, mamita Arranca y ven conmigo Deseándote Cada día, cada noche Buscamos tu y yo, cariño Por eso mamá Y yo te lo pido ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vaya!